hola amigos como están les saluda si pérez de sábado aquí le estamos trayendo un vídeo de san pedro jicayán de las piedras talladas que tienen aquí son dos piedras unas se encuentran enfrente del palacio municipal y otras se encuentra dentro de la iglesia de la del pueblo son de la cultura mixteca espero que le guste ahora que pase todo esto puedan ustedes visitar estas hermosas piedras talladas de la cultura mixteca y bueno también le dejo el vídeo dirigiendo al llevamos para jicayán a la carretera está bien aquí el bata que nomás la pinte salía arreglaron a mí con hoyos baches y la carretera la tierra como es la tierra es suelta y colorada que sembraron ahí se ve que sembraron un tomate papaya es papaya ojalá se dé porque la tierra está colorada y media seca se da también pero no tanto yo creo porque allá en orilla del mar si se da mucho no 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 los tres ríos los tres ríos ahí están por la miltepe para abajo piedra ancha la vaca está comiendo tierra la vaca con que han comido en el mar págate en el mar no 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 están trabajando no sé exactamente dónde salimos pero salimos yo me acuerdo que salimos una esquina de un corral ya llegando aquí este río yo venía ahí está húmedo me imagino aquí todavía no llegamos a Xicayán pero ya estamos cerca ya estamos llegando a Xicayán ahorita le vamos a enseñar dónde está el donde no sale o tal vez ya pasamos aquí la cartera ya está arreglada me falta mucho tramo pero ya está mejor como antes que estaba ahí Santa María Newton Pinotepa aquí salimos aquí salimos ahí sí te creo como no ha venido muchas veces no te grabas bien sí, vengo, más que o menos se me olvida adelante ya está Xicayán sí, ya está la subidita aquí, ya está Xicayán y ya está soledad ya me casi en orilla sí, aquí me entraba está en casa está en casa viene otro camioneta ahí Xicayán, ¿qué dice ahí? eso es Xicayán Xicayán, Pino Tepa aquí están los topes, donde está la policía aquí dice Xicayán, se une a la salvación del planeta evita ocupar, tirar plástico el pueblo sin contaminación está el trero que tiene ahí no tiran plástico, mantienen todo limpio bueno, ya llegamos a la estación de policía de la entrada pero no están checando San Pedro San Pedro, Xicayán, Oaxaca bienvenido bienvenido no se ve por el sol bueno el sol está pegado de frente tiene una casita bien bonita antes aquí no había casas a esto ya ahora ya hay casa antes estaba hasta acá arriba hace 10, 15 años había otra camioneta pasajera San Juan, Colorado hay llena también aquí echaron un nuevo chapucote aquí está la cancha donde yo jugaba básquetbol a veces ¿a dónde? acá aquí entrando antes de entrar a la secundaria ah, sí toda la cancha ahí ahí jugaba básquetbol ¿ahí está ahí? ahí está pues pero antes no tenía eso hasta aquí el pueblo estaba pasando este lado no había casa hasta acá estaba por acá por aquí ya había casitas ¿le va a dar la sandía a mi tío? sí miren están las camionetas pasajeras ahí están ahí están la calle la calle la calle bienvenido barrio Itindúa este se llama barrio Itindúa salón de uso múltiples no sé cómo se llama qué será qué quedará decir Itindúa a ver pero bienvenido salón de uso múltiples barrio Itindúa San Pedro de Cayán ahí está la camioneta de mi padre ahí está una señora con su traje típico ah camioneta de tu padrino Carlos sí un igualito de eso dice mi mamá cuando viñanos entrando ahí donde pasamos para que vinieran por acá ahí chocó una de estas y una de ganaderas y un taxi un taxi como el de mi papá voy a voy a apagar ahí dice Santiago de Cayán esta vaina de Cayán rata se revertaron hay espacios ahí hay espacios no se le caen mira esto es como un está pesada hay ustedes parece algo que no me lo cambia ya los demás no tienen nada no parece algo ¿cómo se llama? o sea poqui no no tiene nombre todavía quedan todavía quedan los trajes que usan ellos ellos se protegen de los otros animales ¿cómo se pipeó? la gente pues suscríbete